Música Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bonita y en la luz Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Suspecha que soy humildad, no haré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, te digo a nuestros bolitas Eso es de esta la la pura que me ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Yo fui el amor Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe un detenimiento Que se tiene amor Uno de esos hombres Si una noche Entro tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mi amiga, mi amiga No te hagas lo que soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu volar Te dedico a tu esposo contigo Que solo hay estresada en la lengua Porque sigue siendo mía Que solo hay estresada en la lengua Que solo hay estresada en la lengua Que solo hay estresada en la lengua